Buenas tardes a todos, gracias a Dalú por la invitación. Nosotros como Barcelona vamos a respaldar 100% a los equipos del Guayas, en este caso a 9 de octubre para nosotros es importantísimo respaldar al fútbol de la costa. Así que encantados de estar ahí y vamos a ir a enfrentar el partido con total seriedad y esperemos que se vea una fiesta. ¡Gracias!